Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versos 6, 12 al 14. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, No deis lo santo a los perros, ni les echéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen con sus patas, y después se revuelvan para destrozaros. Así, pues, todo lo que deseáis que los demás hagan con vosotros, hacedlo vosotros con ellos, pues esta es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ellos. ¡Qué estrecha es la puerta, y qué angosto el camino que lleva a la vida! Y pocos dan con ellos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús.